Bueno, mi nombre es José Loureiro, soy de Santiago, en Galicia, como bien decía Borja, y actualmente trabajo aquí, que es el Hospital Vallebrón, más conocido últimamente por la huelga de residentes que montamos hacia nada, pero que, bueno, más o menos está resuelto. Si hay que resumir la medicina interna en una palabra, pues como no podía ser de otra manera, los internistas tendemos a enrollarnos, no podía ser una sola palabra, y, bueno, podríamos seleccionar muchas palabras, cualquiera de estas cinco que he puesto aquí, pero, en resumen, lo que viene a ser la medicina interna es una medicina global, una medicina que contempla al paciente en todos sus aspectos, que no se limita a una patología, que no se limita a un aparato, sino que pretende un poco abarcar el conjunto de la patología médica de un individuo y entenderlo en su conjunto, que es que, por otra parte, tampoco se puede entender de otra manera y cualquier visión aislada o parcelada de una patología, de un sistema, de un órgano, pues siempre va a ser incompleta y se va a dejar cosas fuera. Yo creo que esto es lo que es la medicina interna. Os pongo, por ejemplo, el caso de un neumólogo, pues podría seguir en la consulta o tener en la planta un paciente con EPOC, esto también lo podría hacer el internista, un paciente nefrópata, pues es campo del nefrólogo, pues lo podría tener ingresado, también lo podría ver un internista, un paciente con osteoporosis, típico paciente de consulta, casi cualquier paciente de los que tenemos ingresados en cualquier área médica va a tener osteoporosis, un paciente diabético, pues no necesariamente ha de ingresar en endocrino, paciente con fibrilación auricular, pues uno de cada cuatro de los que vamos a tener ingresados en prácticamente cualquier área de medicina y el problema es que esto, un paciente con anemia, también lo va a tener cualquiera, lo puede ver el hematólogo, pero el problema, como decía, es que esto no es un paciente, es decir, no son seis pacientes, esto es un paciente, ¿vale? Este paciente existe y este paciente, cada uno de los especialistas, no lo va a saber llevar por separado, porque no es capaz de abarcar más allá de su campo de actuación. Esto que parece muy complicado, pues puede ser, por ejemplo, este buen hombre, con todas sus cosas, y que lo que va a necesitar es un internista y no necesitará un cardiólogo, un neumólogo, un nefrólogo y un endocrino, porque se van a hacer un lío, le van a estar cambiando la medicación en cada consulta, el pobre hombre no se va a aclarar y al final lo acaban matando entre todos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es mejor que lo lleve un médico que sepa tratar todo lo que tiene este hombre y si en algún punto llegamos a nuestro límite de conocimiento, porque también existe, pues ya interconsultaremos, ¿de acuerdo? Bueno, puntos positivos de la medicina interna. Yo creo que el punto positivo más importante es esto, que ofrece una atención integral a todos los problemas médicos de un paciente. Pero, además de esto, yo creo que tenemos la patología más interesante, o al menos la que a mí más me gusta, que sobre todo son las patologías sistémicas, las autoinmunes, el lupus, las vasculitis, la esclerosis sistémica, todo esto lo va a llevar, sí que lo puede llevar reumatología, pero el que mejor lo va a llevar, sin duda alguna, es el internista. Y además, la patología infecciosa, ¿no? Pues las tuberculosis, el VIH, las endocarditis, toda la patología infecciosa, el que la va a llevar en la mayoría de los sitios es el internista. Llame ese internista o llame ese infectólogo, que no dejan de ser internistas, ¿de acuerdo? Yo creo que esta es la patología más interesante y la tenemos nosotros. El otro gran punto fuerte de medicina interna, yo creo, es el paciente sin diagnóstico. Placa analítica, electro, no es suficiente. Realmente nos quedamos ahí, no sabemos qué le pasa, pues este paciente al ingresar a la medicina interna y ahí empieza la labor detectivesca que llevará un diagnóstico. O no, a veces no, pero el saber interrogar, explorar, saber tirar de los hilos adecuados, pedir las pruebas adecuadas, yo creo que esto es muy interesante y que si finalmente logras ese diagnóstico brillante, pues es una satisfacción personal muy importante, tanto para ti como para el paciente. El paciente complejo, es cierto, tenemos mucha pluripatología, esto puede ser malo según como se mire, hay muchos pacientes que son pacientes puros, que llamamos, pero, bueno, pues el paciente complejo también tiene su gracia y llevar a un paciente que tiene dos enfermedades cuyo tratamiento es antagónico, pues también tiene su parte de arte y su parte de saber hacer, ¿vale? Y aquí está un poco también la gracia del paciente pluripatológico, que no es fácil de llevar, ¿vale? O sea, muchas veces la queja de que este paciente es un puro, tiene muchas cosas, más que que no te guste el paciente es que no sabes llevarlo, ¿vale? Es decir, que esto es muy importante. Y el punto positivo, como he dicho antes, es que prácticamente todo puede ser medicina interna. El internista es un especialista muy rentable porque puede llevar el 80 al 90% de toda la patología médica del hospital. Por eso, uno de los grandes futuros que tenemos, pues todos estos hospitales de gestión semiprivada más pequeños, pues el futuro de estos hospitales pasa por tener muchos internistas que pueden hacerse cargo de la mayor parte de la patología médica y pocos especialistas no internistas para interconsultar. Es que es un profesional mucho más rentable en este sentido. Por tanto, un poco la visión, ¿no? Esta visión de la especialidad del Ferrari. Por otra parte, al igual que podemos decir que todo es medicina interna, también podemos decir que nada es medicina interna, ¿vale? Y muy poquitas cosas que sean específicas de la medicina interna, ¿no? Hospitales con reumatología muy potente, pues pueden absorbernos la patología sistémica. Hospitales donde tengan unidad de infecciosas muy potente nos pueden absorber la patología infecciosa. Y al final, en según qué sitio estés, la medicina interna acaba siendo el rebosadero donde va lo que nadie quiere, ¿eh? Esto, pues, a veces también, según donde estés, insisto, pues tú estás allí, ¿no? Y parece que como que los demás son especialistas y tú no, cuando tú también eres especialista en medicina interna. Pero muchas veces existe esta visión, no solo de los compañeros, sino también de los pacientes, ¿no? Lo que digo cada año, que es que todo paciente se va a acordar de qué cirujano lo operó el Juanete o de qué dermatólogo le quitó la verruga, pero del que le lleva de su insuficiencia cardíaca o el que le pone los fármacos de la friculación auricular, de esto no se va a acordar. El conocimiento total es inabarcable. Pues esto es una verdad universal y, por desgracia, en medicina interna lo ves cada día, ¿vale? Nunca vas a ser el que más sepa de un tema, pues cualquiera va a estar más al día que tú en un determinado tema, pero es que, aunque es muy difícil, aunque tuvieras todo el tiempo del mundo, es muy difícil leerte todos los últimos artículos, todas las últimas guías de cada patología. Hay que ir haciendo según puedes y asumir tus limitaciones y saber que tú llegas hasta un punto y, a partir de determinado punto, has de interconsultar al que sabe más que tú de un tema concreto. Esto es así. Es cierto, el paciente complejo es interesante, pero muchas veces lo que acaba con nosotros en la planta es el paciente crónico que no tiene salida. De hecho, una de las cosas que cada vez estamos viendo más es que la gente no asume que las personas envejecen y mueren. Y cuando una persona mayor, pues típico motivo de ingreso últimamente, negación a la ingesta. Pues es que a veces es el proceso de apoptosis, es que no hay más. Y estos pacientes, bueno, son difíciles porque no tienen salida, no tienen nada orgánico que tú les puedas tratar y simplemente es que se están muriendo. Y esto mucha gente no lo acepta. Pero bueno, sí que es cierto que el manejo del final de la vida, yo creo que es una parte importante de nuestra especialidad, es cierto que existe la geriatría, pero esto es minoritario, no lo hay en todos los hospitales y esto cada día lo afrontamos en la planta. El manejo del final de la vida es importante. Y de hecho, pues una de las salidas también de la medicina interna es los cuidados paliativos, una rama que hoy en día no tiene especialidad y que se puede acceder desde oncología o desde medicina interna. A quien le guste, pues también yo creo que este es el camino. Bueno, y todo esto, pues todo en conjunto hay días que es que tienes la planta llena de abuelitos que no tienen nada, que están allí porque la familia no los quiere tener en casa, que nadie te hace ni caso y muchas veces pues acabas saliendo y en vez de un Ferrari te sientes como un coche rojo con caballo, pero de esta otra manera. Sin embargo, yo creo que el balance final es que teniendo en cuenta tanto los puntos positivos como los negativos, al final la medicina interna lo que somos es los todoterreno del hospital, los que nos ensuciamos las manos, los que podemos con casi todo. Y bueno, yo creo que esto es satisfactorio. Yo desde luego no cogería, si volviera a hacer el MIR, no volvería a escoger otra especialidad que no fuera medicina interna. No tengo ninguna duda de la que repetiría y en absoluto me arrepiento de haber cogido medicina interna. También creo, y estos días que está ya empezando a venir gente a preguntar, hay mucha gente que duda, ¿no? Que yo estoy entre interna y pediatría o yo estoy entre interna y neuro. Pues yo estoy convencido que la gente que duda no debe hacer medicina interna. Yo creo que la gente que no tiene claro desde el principio que medicina interna es su especialidad, que es tu especialidad, no la debes hacer. Si la vas a coger como una segunda opción, acabarás frustrado, acabarás quemado, con mucha seguridad y creo que deberías coger otra cosa, ¿vale? Has de tener claro qué quieres hacer medicina interna. De hecho, el otro día un adjunto de otro hospital hizo una reflexión muy buena que creo que es muy aplicable, ¿no? Que es que debéis preguntaros a vosotros mismos si de aquí a 15, 20 años os veis haciendo medicina interna, llevando una planta en un hospital comarcal, en Vic, en Granollers o donde queráis. Porque si la respuesta es que no, quizás la medicina interna no es vuestra especialidad, ¿de acuerdo? Porque si tú haces cardio y luego resulta que no te gusta ver pacientes, pues siempre te puedes dedicar a hacer ecocardio, siempre te puedes dedicar a hacer pruebas de esfuerzo, siempre te puedes dedicar a hacer hemodinámica. Pero es que medicina interna consiste en ver pacientes y es que no hay más, no hay ninguna otra rama de la medicina interna que no sea ver pacientes. Si no te gusta ver pacientes, muchos pacientes, la medicina interna no es tu especialidad, ¿de acuerdo? Bueno, la residencia son cinco años y básicamente el esquema de rotación varía completamente de hospital a hospital, pero básicamente es la mitad aproximadamente de los cinco años vas a rotar por medicina interna y la otra mitad vas a rotar por las diferentes áreas médicas, ¿no? Pues cardio, neumone, frondocrino, todas estas. Es un periodo que más o menos depende de la especialidad, oscila entre dos y tres meses por cada una de estas especialidades, ¿de acuerdo? Y luego dentro de lo que es la medicina interna, pues estarás en planta, según el hospital harás interconsultas y según el hospital pasarás por consultas externas. En algunos hospitales tendrás tu propia consulta externa y en otros estarás en la consulta con el adjunto, ¿vale? Luego ya, pues según el hospital, podéis tener rotaciones por centros comarcales, rotaciones por atención primaria, rotaciones por hospital de día, rotaciones por hospital a domicilio, ramas que son también futuras salidas de la interna. De cara a elegir hospital, yo creo que lo más importante de todo es que hay que ir a los sitios y hay que preguntar. O sea, no vayáis a un hospital sin haber ido a ver el sitio y hablar con la gente de allí, ¿vale? Hablar con mucha gente, no solo pues residentes, sino intentar hablar con adjuntos, incluso si podéis hablar con enfermeras o con celadores, pues esto también te da otra perspectiva. Y dentro de los residentes, recalco lo que decía mi compañera de pediatría, es importante hablar con residentes mayores, porque el R1 y el R2 están en unos mundos de yupi que muchas veces no se corresponden con la realidad. Entonces, es importante hablar con residentes mayores, tres, cuatro o cinco. Hablar y preguntar, todo lo que se os ocurra, lo que os diremos aquí, lo que os preocupe a vosotros que aquí no hayamos dicho, todo lo que se os ocurra, el momento de preguntarlo es antes, no después, porque una vez que hayas cogido no hay marcha atrás, entonces preguntarlo antes. Hay que ver también en qué punto está el hospital, cuán grande es la medicina interna y cuán grandes son las especialidades y cómo está la proporción. Hay hospitales que las especialidades están hipertrofiadas y medicina interna es residual, y al revés, hay hospitales donde la medicina interna es muy grande y las especialidades son más pequeñitas. Y yo creo que el hospital que elijáis debe ir más a este otro extremo, con especialidades algo más pequeñas y una interna más grande. Hay que ignorar todo tipo de rankings que os den en cualquier sitio, incluido el que os voy a contar yo aquí. Es decir, el ranking que vale es el vuestro, con vuestras prioridades, con vuestras preferencias. Y la eterna duda, yo creo, en medicina interna es esta, ¿no? Si hospital grande o hospital pequeño. Mi opinión personal al respecto es que no hay una respuesta. Es decir, tan bueno ese grande como el pequeño y que depende un poco del perfil que tú tengas, el que hayas de ir a un sitio o a otro. Pero yo creo que la formación es correcta en cualquiera de los dos y no por ir a uno pequeño o a uno grande vas a estar mejor o peor formado. ¿Qué hemos de tener en cuenta para hospital grande versus hospital pequeño? Pues en un hospital pequeño normalmente tendrás una interna que es más polivalente. ¿Qué quiero decir? Pues quiero decir que como seguramente habrá pocos neurólogos o pocas camas de neurología, pues te acabarán ingresando ictus. Como hay pocos digestivos, te acabarán ingresando inflamatorias intestinales, te acabarán ingresando infartos. Verás un poco de todo en la planta porque no hay sitio en sus respectivas plantas. Verás, en este sentido, patología que a lo mejor es patología más prevalente y a lo mejor, como es un hospital más pequeño, lógicamente tiene menos casuística, verás menos habitualmente patologías raras. Verás menos dermatomiositis, verás menos vasculitis. Es normal. Si hay menos pacientes, es menos prevalente. Los ajuntos de los hospitales más pequeños tienen un perfil que yo llamo todoterreno. No son, yo creo que, los verdaderos internistas que quedan en nuestro país, ¿no? Son internistas que pueden con todo, que ven todo tipo de patologías y que las saben manejar bien. Quizá no van a ser los súper expertos del lupus ni de la dermatomiositis, pero saben manejar el grueso de la patología médica. Y, por supuesto, en un hospital pequeño hay menos residentes. La ventaja que tiene es que eres el mimado del hospital, te van a hacer mucho caso y a la hora de ir a congresos, reuniones y demás, pues todo el dinero que se consigue a las farmacéuticas va a ser para ti. Y, normalmente, en un hospital pequeño el ambiente suele ser más familiar, más relajado. Por contra, en un hospital más grande, normalmente vamos a tener una interna que está más compartimentada. Quiero decir con esto que suele haber unidades específicas. Suele haber, pues a lo mejor, hay sitios donde hay unidad de insuficiencia cardíaca, sitios donde hay unidades sistémicas, sitios donde hay unidad de infecciosas. Con lo cual quiere decir que cuando estés rotando allí verás aquella patología, pero cuando no estés rotando allí, pues muchas veces no la verás porque está restringida aquel sitio. Al final la vas a ver de una manera o de otra, pero de distinta manera. Sí que es cierto que el hospital grande, lógicamente, si en el área que atiende hay más población, pues las enfermedades menos prevalentes tienes más probabilidades de verlas, verás más enfermedades raras. El perfil de adjuntos del hospital grande es un pelín diferente del adjunto del hospital pequeño en el sentido de que muchas veces son adjuntos que están subespecializados y que son súper expertos de un tema. Y evidentemente, si sabes mucho de un tema, sabes mucho de un tema a expensas de saber menos de otros temas. Y en este sentido, quizás son adjuntos menos polivalentes. También en el hospital grande tendréis más residentes. Esto tiene la pega de que eres uno más, toca menos a repartir por cada uno, pero tiene la ventaja de que muchas veces esas dudas idiotas que tienes es mucho más fácil preguntárselas a un residente que a un adjunto. Y de los residentes mayores también se obtiene docencia, formación y muchas veces el que te hace más caso es el residente mayor que no a lo mejor el adjunto. O sea, que yo creo que esto es positivo. Y sí es cierto que el ambiente de un hospital grande, pues muchas veces las estructuras de los grandes hospitales son muy rígidas y cuesta hacer las cosas, tienes que pelear con el celador, con la enfermera, con todo el mundo. Pero en suma, el motivo por el cual yo personalmente elegí el hospital grande, insisto, no quiere decir que sea mejor que el pequeño, yo creo que cualquiera de las dos opciones es correcta, pero el motivo, en mi caso, fue que el hospital grande, a fin de cuentas, es el que va a ver la patología más compleja y el que tiene más recursos para atender esta patología, ¿de acuerdo? Todo lo que a lo mejor ves en un hospital pequeño que llegados a un punto te lo han de derivar porque no tienen UCI, porque no tienen ECMO, porque no tienen trasplante, pues al final donde acabas en el hospital grande. Y pues mira, yo ya que iba a hacer cinco años, pues pensé, coño, pues voy a verlo y de no verlo siempre estoy a tiempo, ¿no? Bueno, es una opción. ¿Qué hay que preguntar? Yo creo que hay que preguntar lo que os he comentado, qué peso tiene la medicina interna en el hospital y cómo la ven las otras especialidades. Y si podéis preguntar a cardiólogos, a residentes de Neumo, a residentes de familia, pues esto yo creo que también os da una visión más certera que el preguntar solo a los de medicina interna. Es importante preguntar cómo son las guardias, si son malas, si se hacen muchas, si se hacen pocas, y si se libra. Pues es un factor importante también, porque si cada día te has de quedar hasta las cinco de la tarde el saliente de guardia, pues es una putada. Hay que preguntar cómo es el ambiente. No lo he puesto en negrita, me he despistado, pero yo creo que el ambiente del hospital es muy importante. O sea, por eso digo, hay que ir a ver el hospital y hablar con todo el mundo. Y si veis que allí hay mal ambiente, yo a ese hospital no iría, porque vas a pasar allí muchas horas, muchas horas al mes, las guardias, vas a estar sin dormir, vas a tener situaciones tensas, y es importante que la gente sea agradable y que te lleves bien con la gente, porque si no, lo vas a pasar muy mal. Y en este sentido, pues por ejemplo, yo cuando vi hospitales, pues hubo uno en concreto, que no os diré cuál es, pero llegué allí, hablé con tres personas y las tres me dijeron no, yo no volvería a hacer medicina interna, estoy quemadísimo, estoy en salida. Pues claro, a ese sitio, lógicamente, no vas a ir, no vas a ir porque vas a acabar igual. O sea, que es importante ir a un sitio que veáis que la gente se lleva bien y que está contenta y que todos allí están convencidos de que han escogido bien y de que repetirían la especialidad y el sitio. Es importante, relativamente, el tema de las rotaciones externas. Si tú estás en un hospital grande que tiene prácticamente de todo y es difícil irte a rotar fuera, bueno, pues a lo mejor es que tampoco necesitas irte a rotar fuera. En general, no suele haber grandes problemas con este tema. El tema de la investigación, pues es una opción personal. Quien quiera publicar, investigar, hacer la tesis durante la residencia, pues bueno, ha de preguntar qué posibilidades tiene. Quien no le interese, pues este tema yo creo que es más secundario. Y la posibilidad de quedarse en el hospital, pues lógicamente, en los hospitales grandes siempre va a ser más difícil quedarse. En un hospital más pequeño a lo mejor hay más posibilidades de trabajo en el futuro. Eso también yo creo que es poco importante a la hora de escoger el hospital. Para mí, ¿eh? Luego, pues cada uno tiene sus prioridades. Yo he hecho un ranking este año. No es que estuviera vago y no quisiera hacer mi propio ranking, sino que realmente es que el ranking que yo os puedo hacer es mi ranking. Y no creo que sea ni mejor ni peor que vuestro ranking, sino que es un ranking hecho con mis prioridades. Por eso os he puesto el ranking tal cual se acabaron las plazas el año pasado. De este ranking, pues Vallebrón y Belviche son las dos primeras opciones, que yo creo que dentro de los hospitales grandes realmente son los dos mejores para hacer interna, cada uno con sus peculiaridades. El hospital Partaulí está en el número ocho. Yo creo que de los hospitales medianos probablemente sea el mejor para hacer medicina interna. Falta en Canruti, que estaba de un décimo, y falta la mutua de Terrassa, que estaba de décimo tercero, que yo creo que dentro de los hospitales medianos está al mismo nivel que Partaulí. Bueno, esto yo creo que, insisto, lo más importante es vuestro ranking. Vosotros habéis de ver qué os interesa, qué os importa, cuáles son vuestras prioridades, ir, preguntarlo y haceros vuestro propio ranking, acorde con lo que os interese y acorde también, pues lógicamente, con el número que tenga cada uno, ¿de acuerdo? Y ya está. Sobre todo, vuestro ranking no lo baseís en lo que os diga yo, en lo que os diga Pepito de los Palotes. Id a los hospitales, hablad con la gente y preguntad, ¿vale? Y ya está. Muchas gracias. Aplausos